Bueno, esta regalita... Ya, ya di los comerciales, ya. ¿La pedido? Mucha vida. ¿Puedes? 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 El día 23, el próximo domingo. Ah, yo no me lo digas, ¿ahueve? ¿Estás yo? Bueno, tú eres tres voces de una generación. No sé, si me da la gana, si me lo puedo poner. ¿Y tú eres? ¿Otra loca entra? ¡Entra! ¡Entra! Este vozo no es meloso. Ponle pelo, chiquillo. Me he vestido así, me he vestido así porque el momento no requiere. En este momento voy a estar presentando... No, 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 no. Cállate, mira que no tienes dinero para ir a ese lugar y yo te la traje hasta aquí. Cállate la boca, cállate la boca. ¿Quién te peina? ¿Eh? El peiné baja. ¿Lo que es? Ahí hay aquí. ¡Ahí hay aquí! Sí, está el microfonado de atrás, ¿verdad? ¿Tú estás fijado? ¿Tú estás fijado? ¿Qué es verdad? Es increíble el nivel de coeficiencia, de inteligencia. es una revolución que tenemos que alfabetizar en verdad es un ejemplo de lo que fue alfabetizado pobrecita india que tú hayas conmigo hacerme una pregunta, ¿qué interpeina? eso es como, ¿de qué color tiene el caballo blanco? no, Rolly, un placer y luego Rolly, Rolly, Rolly está en otro lado, ¿no? no, Rolly atiendan para acá, mira siempre me ha gustado atiendo un momento para acá cuando yo vengo para acá, porque quiero bea de remen de no, no, de hay un gallo, yo no tengo pulmonada yo no tengo pulmonada yo no tengo pulmonada pero no eres joven porque yo me he dedido con mi pulgo yo no tengo pulmonada he estado de vuelta, he estado de vuelta por la capital y entonces me he llegado a un lugar en un lugar en un lugar a ustedes en un lugar que las noches es excelente y entonces he querido transportar un poco eso para acá para que ustedes tengan el placer de disfrutar porque yo pienso que el alternar el alternar entre los transformistas y los cantantes artistas profesionales es bien importante porque tanto nosotros nos nutrimos de ellos como ellos se nutren de nosotros y esta es una ocasión yo quiero recibir acá en este modesto escenario para esta mujer que es tan grande es una figura que se está lanzando hace muy poco pero tiene un potencial de voz increíble increíble vamos a recibir con un fuerte aplauso yaima esta mujer la descubrí yo que yo haya descubierto tu carrera o sea visitando el gato en él por estos días estuve por ahí y estuve compartiendo con ella y cantas excelentemente bien tiene una voz súper bien colocada me estuve contando un poquitico sobre tu vida y eres de psicología eso es lo que te permite y me importa tú te ríes pero contéstame no me informaste mal me informaste mal me informaste mal porque realmente estoy diciendo que en qué lado a clase no sé no me informaron mal de alguna manera que ubicarme si me saludaron mal eso me suena eso me suena hay que ver conmigo no no hay que ver conmigo hay que ver conmigo porque si me parece que me están saludando conmigo entonces te decía que es un placer que estés acá estudiando en cultura física y reporte me imagino que de alguna manera eso te permite también a ensancharte los pulmones ¿no? te decía que ese cambio en la cultura física en el mundo que se presenta en el mundo como cantante ¿a dónde has ido? no importa como cantante ¿a dónde has ido? aquí no has atravesado las fronteras realmente llevo un año nada más ahí en el gato cuarto y bueno fue una cosa el último año de la carrera alguien en el baño inició y ahí me ha cantado en el baño en el baño como dos cubanos cubanos por ejemplo pero te acuerdas de esa canción que cantaste dando tom no te acuerdas me acuerdo de la primera vez que canté hombre que va que va el barco que va que va es una emoción 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 me das un segundo para yo cantarte la canción que es la primera canción que yo me cante y sabes yo salía de baño que niña Recuerda 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 Y la Tierra Eso me hace Pensar que no Han muerto Que siguen aquí Donde allá Donde allá Vamos a hacer esta parte Dejar de disfrutar Dejar de disfrutar De la Tras vestida Que es para disfrutar De esta bella mujer Escoge el territorio Que habíamos coordinado Sinceramente No, no, no Lo que salga Aquí no hay bache Bache es en mi casa Me van a descansar un momento Porque yo estoy como el iba solo Con la paliza Miren está delante la cancha Hay 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 Con el micrófono Para que no te caigas Porque yo no te puedo pagar Intentización Vamos a pasar por aquí Seguridad No ¿Qué pasó? Nada Oye, gracias Oye, gracias Aunque no lo creen estoy nerviosa Porque sé que es un público exigente Pero de todos modos espero que les guste Y cuando quieran Pero tenés dura Vamos a empezar con esto Vamos a movernos un poco Y el cáncer va a Puerto Rico Yo sé Lo que son Los encantos De mi Por ingresa Por eso la quiero Tanto hoy Por siempre la llamaré Preciosa Preciosa No sé Por siempre la llamaré Preciosa Por eso mi tierra arqueña Por siempre la llamaré Preciosa 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 Pues de engaño Mi belleza Preciosa Preciosa Te llaman los barcos que cantan tu historia No importa el tirado de otra vez, no creen la maldad Preciosas razas y banderas, cerrados y no odiar Te llaman los barcos que cantan tu historia No importa el tirado de otra vez, no creen la maldad Preciosas razas y banderas, cerrados y no odiar Preciosa, preciosa, te llaman los barcos que cantan tu historia Preciosa, te llevo dentro, muy dentro del corazón Y mientras no pasa el tiempo, en ti se vuelve a mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Otra loca entra Entra Me he vestido así Me he vestido así porque el momento no requiere Es que en este momento voy a estar presentando Ya, ya di los comerciales Ya, ya di los comerciales Ya, ya, ya Te dieron tres dilujos Te voy a seguir hablando No 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 No, 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 no. Pero no eres joven. Nunca porque yo me he herido con mi pulgo. Y ahí tienes a ti. He estado de vuelta y sientes inteligente. Econocitamente, justamente, gracias a esta revolución que teníamos que alfabetizar en Venezuela. No, no, no. No, no, no. Una pobrecita india que tú hayas conmigo. Hacenme una pregunta. ¿Quién está en la página? Eso es como, ¿de qué color tiene el caballo blanco? No, Rolly, un Braceli. Los dos Rolly. Rolly, Rolly. Están enrolados, ¿no? Mira, que no tienes dinero para ir a este lugar y yo te la traigo hasta aquí. Cállate la boca, cállate la boca. ¿Quién te peina? ¿Eh? Que el tagine baja. ¿Qué? Oye, ahí hay ahge. Uy, ahí hay ahge. Sí, está el micrófono de atrás, ¿verdad? ¿Tú estás fijado? ¿Tú estás fijado? ¿Qué prensa? ¿Tú estás fijado? ¿Qué prensa? Increíble el nivel de... ¡Gracias!